como estamos gente de youtube con este nuevo video para crear esta vez de la mejor copia de fortnite que yo he visto que sea buena dirán red que está pasando y por qué tienes en vez de el cartel de colo que ya hemos visto está este cartel suculento de cacaroto dame tu poder porque alas bueno gente espero que les vaya a ser sin juego link en la descripción de descarga me llamo en este juego masacre para que ustedes me pueden contactar con este grupo que estoy haciendo yo y luego pum pum jugamos los dos en algún vídeo antes de eso chicos les quiero invitar a un canal llamado josé tv games sino o juan tv games ya se me olvidó pero les voy a dejar una tarjeta por aquí y también al final del vídeo va a estar mi canal y el suyo y el vídeo es que él vaya con hacer hoy o mañana no sé pero recuerden chicos link en la descripción de descarga de este juego y el canal de mi amigo dicho esto comencemos a jugar chicos este juego es muy bueno de hecho mi trípode dice que es así verdad sí señor para vos y bueno chicos este juego se puede construir puedes saltar puedes matar pues hay gente matar es un battle royale cualquier más que ya me voy a hacer así con eso para que vean los controles ok como ven yo estoy construyendo y miren es hora de rushear chicos oh dios es hora de rushear es hora de rushear vamos 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 a rushear a rushear chicos literalmente literalmente estamos rusheando oh dios bueno volvamos volvamos a rushear chicas ya no tengo material chicas ok quedan 16 minutos no segundos y yo obviamente hago esto y a rushear por favor mis hermanas se callen por favor por favor mis hermanas se callen por favor like porque mis hermanas se callen por favor y 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 chaval chicos por ahí hay alguien y se está peleando y ah 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 a Música Que yo me hice unas buenas kills, pero viene alguien más y pum, me mata, no Así no es, señor Goku, ¿qué pasó ahí? Oye, ¿es en serio? ¿Es en serio? Cuando esto se pone difícil, tenemos que sacar el puño, ¿eh? Ok Se me cayó Eso no es bueno Uff Chicos, dejen un like si quieren que siga con esta serie O con este juego del canal Que es una copia de Fortnite Ya vieron, ya vieron que se puede conseguir, que se puede hacer todo Ahora proceder Ah, ok Ah, a ver lo que estoy Ok, yo me voy a... Yo me voy a... Pero no, 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 no Chicos, tenemos que empezar a rushear Vamos, 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 vamos Hagamos la regla de... La regla de... La regla de... La regla de ninja y de lujo y de... Ay, ¿por qué lo digo? Ah, no, YOLO, 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 TRAN Ah, bueno, ok Vamos con la cinemática de los mejorcitos Ok No entiendo por qué Dios mío Dios mío, espero que... Que me hiciera otra victoria magistral Pues bueno chicos, voy a saltar desde ya Sé que va a haber mucha gente Pero lo que voy a hacer es irme Allá, allá, hasta allá Digo, para que... La nero tenga un poco de acción Por aquí no puedes ver a los enemigos cuando van cayendo Que es como en forma que ves Que vas a pibas y ves a todos y... Sería bueno, ¿no? Que hicieran eso, que no se vieran los enemigos Porque no te estresaras Que vienen como 50 gente Arriba a ti, o adelante Ok, chicos Arma, arma, arma Ok, hay una ermita, pero Chicos Ya tengo... Ok, tengo más balitas Y una otra ermita Sí, pero no tengo Ok, YOLO Yo creo que con eso Creo que con eso Tampoco hay que hacer mucho ruido Chicos, aquí también hay coprecitos Ok, esto Broker launcher Ya está Ya está Ok Vamos con esta Que yo quiero que sea un arma de ráfagas Porque ese me encanta Aquí había un cofre Lo vi Ok, no tengo mucho material De eso Eso creo Hostia Pero como demonio Dijo Como demonio No, no, no No, esto ¿Qué puede estar pasando, chicos? Esto no puede estar pasando A salir Obviamente Es que le vi Es que le vi Estaba en mejor puntería Chau ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha ido de Goku? ¿Qué? ¿Cómo ya? ¡Ah! Ay, no puedo hacer Enfrentar al Grandiós Goku, ¿no? Pero bueno, gente Recuerden Quiero que voy a titular esto La mayor copia de Fortnite Y yo faileo 100% real No faile con leche de 4K Recuerden Dar un pulgar arriba Por mi pulgar El pulgar Por mi Posta del dios Goku Por favor Ilúmbrame Kakaroto Recuerden pulgar arriba Si premio En vez que ven Uno de mis videos Recuerden activar El botoncito De ese brojo De suscribirse Aquí abajito Activa la campanita Dar like Obviamente A este video Y voy a poner Ahora si las metas De likes 15 likes Hago la segunda parte Como el más experto Y vuelve el dios Goku Ayúdame Ahora si Kakaroto Y recuerden Canal de mi amigo Aquí al final del video Igual que Mi último video Que está muy bueno Por favor Vayan a verlo Y ten su pulgar arriba Y eso chicos Espero que les haya gustado Pulgar arriba Y bueno gente Espero que les haya Gustado este video Y Bye chicos Buenos días Hasta tardes Noches chicos De un momento Estoy viendo el video Este debí decirlo al principio Pero no se me olvidó Y bueno Ya la estoy haciendo aquí Bueno Bye chicos Espero que les pase bien Bye